Los reclusos viven en condiciones de hacinamiento. Esto, por supuesto, provoca una reducción de programas laborales y de capacitación para el trabajo. También impide su incorporación a las actividades deportivas y educativas. Hasta aquí, al dato preciso, más adelante vamos a hablar de las redes sociales. Aquí en Echos AM. Buenos días.